Los trabajadores del servicio de cita previa del DNI se han manifestado ante los últimos despidos producidos en su plantilla. Concretamente son 20 las personas que acaban hoy y otras 14 que fueron despedidas el pasado mes de diciembre. La empresa alude a un descenso de llamadas para despedir a esta gente. Ellos se aplican un artículo que nosotros tenemos en nuestro convenio, que dice que si hay disminución de llamadas real se puede disminuir la plantilla para ajustarla en ese tanto por ciento. Nosotros consideramos que la empresa está abusando de ese artículo, aunque no deja de ser legal, no se deja de ser abusivo. Una de las razones que alega la empresa es la disminución del número de las llamadas. Los empleados piden que ante esta situación cumplan con lo prometido independientemente de lo establecido en el artículo 17 de su convenio. Los usuarios están a la espera mientras se les atiende. ¿Cómo se les va a atender antes? Una persona no puede dar más de 20 llamadas a la hora. Es imposible. Entonces, si hay 10 de baja, dan 20 para todo el país. Las vacaciones, las bajas, ¿cómo van a hacer esto? Y vino Zambrana diciendo, trabajo para Cuenca. ¿Dónde está Zambrana ahora? ¿Dónde está el trabajo para Cuenca? O sea, haremos una respuesta. No solamente por parte de la empresa, sino también de los políticos. Han prometido ese trabajo. El servicio de cita previa del DNI se está viendo afectado desde hace varios meses por causa de la disminución de la plantilla, lo que repercute en la calidad del servicio del ciudadano. Gracias. 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 Gracias.